Música Marcela, puede lucir un desfase, pero no es así. Este programa se hizo un rato antes de culminar la... A las elecciones primarias. Entonces, quien va a decir los resultados no es el partido, es la Junta Central Electoral. Por tanto, vamos a hablar más del desenvolvimiento de la... De lo que ha pasado en todo el... Exacto, del evento. Y resaltar algunas cosas. Nos mandan de Puerto Plata que el presidente del partido, que es de allá, votó allá. Pero es interesante ver cómo aquellas personas que, como todo el mundo sabe, el PRM fue un desprendimiento del PRD y que ganó por una gran alianza nacional en contra del PRD, pero ahora no solamente se nutre de empleados públicos, se nutre de personas que pertenecían al sector externo y que no querían participar en política en el PRD y se inscribieron en el Partido Revolucionario Moderno. Y mucha de esa gente que dirige Santiago Jacín, pues aportó en el día de hoy votos para algo que está previsto. Y es que no hay ninguna duda de que el resultado beneficiará a Luis Abinader. Lo que no sabemos es, los otros tres precandidatos, qué votación van a tener. Y esa es la gran incógnita. Guido, Ramón y la señora. ¿Qué porcentaje van a tener? Porque aunque no ganen, puede ser que queden en una posición importante. Es decir, todo lo que sea más de un 5% es importante. Sobre todo que no es cierto que van a votar todas aquellas personas que dijeron que tiene ese partido que van a votar. Siempre los partidos abultan las cosas. Y la otra es que el partido, hoy hay muchas quejas de gente que no sabía dónde iba a votar. Ustedes van a ver en el curso del programa muchas imágenes que nos trae la prensa, nos traen nuestros camarógrafos, de las personas y los dirigentes votando. El presidente, doña Milagros, Santiago Jacín, el señor ministro de Obras Públicas, que además es, creo que, secretario de organización de ese partido. De Ligna Ascensión. De Ligna Ascensión. Ustedes van a ver muchas cosas, pero quisiéramos que ese sector externo, que parece que el presidente les reconoce la importancia de haberse sumado e inscrito en el PRM. Vamos a ver un video que nuestros camarógrafos lograron. Adelante. Felicitar al Partido Revolucionario Moderno por haberse convertido en la entidad democrática más grande que tenemos en el país, que somos el único partido que hemos llevado a convención. Y felicitar a la vez a cada uno de los candidatos que democráticamente se ha unido a esta convención para que el partido pueda continuar gobernando este país de la forma que lo está haciendo. El presidente votando y el presidente del sector externo. Hay otro video que le sigue a ese, que vamos también a ver en qué consiste. Pero vamos a ver si con la prisa del día podemos llevarle a ustedes por lo menos una noción de lo que significó el significado de la convención. El tema, Marcela, es que es la primera vez que hay una convención de este tipo porque la otra fue un enfrentamiento de Hipólito y de Luis Abinader en la que le ganó Abinader a Hipólito Mejía. Pero eso todavía está en veremos. Hay también un video del presidente Abinader llamando a su compañero en que acepten los resultados. Los resultados, sí. ¿Verdad? Estos dos videos vamos a ver si se preparan para que se pasen. No sabemos realmente. Él inclusive cuando dice que se preparan para los resultados da por descontado como que puede haber un resultado no esperado. Como que hay que respetar los resultados. Porque si no solamente es candidato a presidencia. Pero hay algo, hay algo que se dijo y fue Ramón Albuquerque que dijo que tan pronto termine las primarias, él iba a impugnarla. Y yo, ¿cómo es posible? Pero todavía no han pasado. Que no han pasado y ya está impugnando. Sin embargo, quiero reconocerle que no se aprovechó de su condición de productor de programa que, oigan bien, la convención comenzaron a votar a las ocho de la mañana, básicamente. Y Ramón Albuquerque tiene la mañana entera de la Z, los domingos, de ocho a doce y media. Sin embargo, tuvo la grandeza de colocar un video del tema haitiano que ocurrió hace dos semanas. ¿Por qué? Porque, caramba. Para no interferir. Para no promover su candidatura el mismo día y a la misma hora en que la mayor cantidad de votantes poesivas. Vamos a ver si aparece un video sobre el tema este. Pero, por otra parte, Marcela, la Junta garantizó la transparencia en primarias del gubernamental Partido Revolucionario Moderno. La Junta garantizó la transparencia en la primaria que realiza hoy el PRM para elegir a su candidato presidencial para las elecciones del próximo 19 de mayo. Sí, eso lo dijo Román Cáquez en un evento, tempranito, por la mañana. Que, por cierto, quiero señalar que la Junta, en una promoción que hace muy buena, aclara lo siguiente. A ver. Elecciones municipales donde se escogerán las alcaldías, regidurías, direcciones y vocalías se realizarán el día 18 de febrero del 2024. Y las elecciones presidenciales, senatoriales, diputaciones y diputados de ultramar se realizarán el 19 de mayo del 24. ¿Por qué no el 16? Porque hay una disposición que es el domingo que le sigue al 16 y este año 24 cae el 19 de mayo. Así que preparémonos que las elecciones son las municipales el 18 de febrero y las presidenciales y congresuales el 19 de mayo. Está claro y también anuncian que hay un servicio de sedulación móvil. Por primera vez, el que tenga limitación de movimiento puede llamar a la Junta Central Electoral y se le envía un transporte gratuito siempre que llene unos requisitos de pagar el costo de la solicitud y llenar los requisitos que son completar un formulario, mandar una fotografía con la limitación. Aunque no hay problema porque con este aparatito ahora todo el mundo se puede retratar. Y el representante o ciudadano que haga la solicitud debe aportar su célula, una fotografía de la célula. Entonces, ese es un avance, eso no existía aquí, que los que tienen limitaciones físicas pues tienen que... Eso está muy bien, eso está muy bien. Exacto. Entonces, 18 de febrero y 19 de mayo. Eso ya está bien establecido y no hay problemas. Vamos también a decirle que la Junta desmintió la autorización para encuesta boca de urna. Desmintió que haya otorgado autorización a empresas escuetadoras para llevar a cabo estudio a boca de urna en nombre de la institución. Señores, yo creo que no era necesario porque el triunfo del candidato Luis Abinader nunca estaba en duda todo lo que se estaba tratando de ver qué porcentaje pueden obtener los que están compitiendo, que es importante para ver el poder político que esas personas pueden retener en ese partido. Mediante otro aviso, el organismo electoral acarrolló que no se requiere el tintado del dedo. Pero para la gente de hoy no tuvieron que ensuciarse el dedo para reconocer eso. También los jueces del Tribunal Superior Electoral, prevenidos ante cualquier eventualidad por la celebración de la primaria como la amenaza de Albuquerque, dice que estarán elaborando todos los sábados y los domingos de octubre para dar respuesta a esas acciones jurisdiccionales que puedan derivarse de este proceso. Jueces del Tribunal Superior Electoral aguardaban en su despacho ante cualquier eventualidad que pudiera surgir previo y durante las primarias. Los magistrados Ignacio Pascual Camacho, Hermenegilda Fonder y Pedro Yermenos realizan una jornada laboral como si se tratara de un día normal. Quiero también decir que, o reconocer la labor del presidente de la Junta Central, personalmente nos ha sorprendido, porque siempre en estos días había mucha situación de duda y él ha sido muy categórico, muy claro. La Junta ahora mismo da la impresión que solamente tiene el problema, dos problemas. Número uno, que yo dudo que ellos cuenten con los recursos económicos que necesitan. Van a necesitar mucho más de lo que le asignaron. Y lo segundo es el tema del tiempo para dar resultados. Esas son dos cosas que son importantes. El otro elemento es que la Junta Central Electoral invita a las personas que quieran ser miembros de las mesas, como de los que atienden, y le dice cuáles son los requisitos para poder aplicar. Antes eso lo hacían miembros de la sociedad civil. Eso fue un picoteo que le dieron a los observadores electorales, que eran miembros de las mesas y observadores electorales. Ahora van a tener que ser solamente miembros de los colegios electorales. Tienen que tener 18 años cumplidos. Residir en el municipio que se encuentre el colegio electoral que ellos apliquen. Tener buena ortografía y buena letra. Haber participado y aprobado las diferentes etapas de capacitación que hayan hecho los cursos que da la Junta. Y estar integrado en la base de datos de candidatos elegibles para ser funcionarios. Es decir, que tienen que inscribirse antes. Y además, no tener impedimentos. Es decir, no tener asuntos pendientes con la justicia. Ni con la policía ni nada. Esto es lo que digo que realmente vale la pena señalar. Ya podemos ver el video cuando usted quiera. Yo estoy... Ya, cuando usted quiera. Vamos a ver, porque las primarias del PRM se realizaron con buen flujo. Pero todos los dirigentes también acudieron. Quedamos en que tenemos ahí la votación del señor presidente de la República, que es además precandidato presidencial, y el presidente del sector externo, Ola, que el grupo de Ola que pasó al PRM, cuando el PRM fue a elecciones, necesitó de muchos aliados. Ahora parece que con la gente del sector externo pueden... piensan que pueden ganar. Adelante con los videos. Vamos a verlo. Esta convención significa que cada persona pueda expresarse, cada persona tenga el derecho a poder conseguir lo que quiere, poder llevarle a cada comunidad lo que cada comunidad desea y necesita como representante. Por eso el PRM cada año va a enfatizar más en la democracia dominicana, porque este país no aguanta volver para atrás. Ahí tenemos. Solamente falta el... Pero en el curso del programa veremos ya el voto directo del presidente. Marcela, tenemos varias cosas pendientes con motivo de que... no solamente tenemos primaria. Este país tiene una materia pendiente y es una materia pendiente que es un prerequisito, que es el problema haitiano. Totalmente. Y eso nosotros quisiéramos, pues, resaltarlo y para ello quisiéramos anunciar lo siguiente. Así como le pedimos a nuestra querida directora que coloque una entrevista histórica que le hizo Taina Gautreau al doctor Jara, Ahora nosotros queremos hacerle un reconocimiento a un médico político que a veces se le tilda de que es muy rapidito, pero Marcela tuvo toda la razón. Del 94 a esta fecha... Un visionario. Un visionario. Pasaron 23 más 6, 29 años que él nos habló de eso en color visión. Que por cierto se veía muy jovencito el doctor Ernesto Fadul y Fadul. Usted también. A continuación, ustedes van a ver la inserción de ese video. Como estamos en tiempo de historia y ya se va a celebrar los 150 años de nuestra independencia... ¿De quién fue que lo independizamos? De los haitianos. Pero no de Peña Gómez. Bueno... Para que no comiencen con esa cosita ya. Sí, es de bien. Vamos a hablar por parte. La nación haitiana surge en el 1630, doctor. Entonces nosotros... Quien nos devuelve a nosotros a ser el criollo es Juan Sánchez Ramírez, el lancero de Cotuí, cuando derrota a Ferran, que era el último reducto francés que estaba en la isla. Porque el que besó estaba en Montecritte y Ferran estaba en la capital. Pero el que besó cogió miedo y Ferran lo embarcó para Francia. De ahí Núñez de Cáceres que andaba con un retrato de Fernando VII en la cabeza. Que era españolizado. Porque aquí se quiere decir de España, pero sea bueno o mala madre, España es la madre patria. El doctor... Perdón. El doctor Gótor Torentino Díaz, que aquí dijo ayer, como que nosotros no podemos tener malquerencia con Haití. Y yo le pregunto a él, Haití siempre nos ha lesionado a nosotros y el que no nos quiera, nosotros no nos lo podemos querer. ¿Pero es el mismo Haití el de hoy y el de antes? El mismo, es el mismo ideal. Porque está la teoría de Jeffrar, que fue capitán cuando Boyer en la ocupación haitiana de los 22 años, que este país sufrió indolente y sevile y fue esclavo, donde tomaba Boadillo y Briones y un grupo de dominicanos. Fueron seviles con dos décadas de gradantes de la soldad de Caetiana atacando al pueblo dominicano. ¿Y qué diablo tiene que ver Peña con eso? Entonces, hable más. Pero Peña tú y yo somos los mismos. Espérese una cosa, espérese. Vamos por el país. Fadul, Fadul. No, no, pero yo no niego, oiga, yo no niego que sea descendiente de árabe. Porque me delata mi nariz y mi oreja. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, lo que digo. Lo que yo digo es que el doctor Tolentino quiere decir como que nosotros tenemos que tener un trato especial con Haití. Señor, Haití siempre quiere ocupar esto. Una de las causas de la anexión de la república en el 1860 fue ese problema con Haití que nos intervinieron 17 veces. Nosotros nunca hemos ido allá. Yo quiero que usted sepa que España nos defendió en el 1692 cuando Tarín de Cusri acabó con Santiago de los Caballeros que después Cristóbal mucho antes lo había hecho de Oregón, de Lila y toda esa gente. Y los españoles vinieron y lo atacaron que fue donde dice que apareció la Virgen de la Altagracia allá en Cabo Haitiano. Entonces, nosotros ahora a los 150 años ese quicentenario de la república tenemos que tener la idea de Duarte porque cuando Duarte iba en el barco en el 1830 con don Pablo Pujol que era el comerciante catalán que lo llevaba a New York y después lo llevó a París. El capitán del barco dijo cuando la dominación haitiana de la República Dominicana dijo oye, pero ese pueblo de criollo ha perdido la bizarría y el honor gallardo del español. Mira cómo están sometidos degradados. Entonces a Duarte eso le dio el ideal de formar una república. Pero en ese entonces habían cuatro grupos. Estaba Gaspar Hernández que era peruano pero que lo que quería era que a la iglesia se le devolviera los bienes de la iglesia que Boyer se lo había confiscado porque Boyer atacó la iglesia y atacó y cerró la universidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahora mismo habemos dominicanos porque la constitución dice que ser dominicano de nacimiento no dio origen porque no existe. A pesar de que el apellido más antiguo que viene de los indios es Hinoa según el doctor Campillo Pérez. Eso es lo único que nos quedan los Hinoa. Los Hinoa. Entonces, fíjense bien si aquí hay un peligro inminente que hay potencias extranjeras como Estados Unidos o Canadá Venezuela Argentina Francia Los amigos de Haití Los amigos de Haití que siempre nos metió la puñalada porque Simón Bolívar cuando se asiló en Haití en 1815 después del año terrible que se le salió yendo a Tomá Bob el asturiano y a Miranda en el año terrible Venezuela se combinó con Petión para cederle parte de la Guyana por eso no reconoció la independencia efímera de Núñez de Castro Todavía hay posibilidad de que Guyana ayude un poco a Haití en el problema de la migración. Sí, porque ellos tienen un lazo familiar que venía desde mucho antes cuando Goyera era presidente aquí en el 22 mandó a buscar a los negros del sur y los metió en Samaná que son esos que están en Samaná Machi de allá Exactamente No, porque es de otro bando, es de inglés Se co-co-lo Se son buenos Entonces Porque hay buenos y malos No, no Fíjese bien Doctor Si usted me quiere a mí yo lo tengo que querer Si usted no me quiere yo no lo tengo que querer Amor con amor se paga España tuvo aquí en la adnección pero lo mandaron a buscar Pero los artianos a pesar de que en 1849 Buenaventura firmó con Francia y firmó con Inglaterra que no seleccionara la soberanía dominicana Tuvo cambiazos que en 1853 en la parte del sur del país atacar Y entonces vino Santomé vinieron todas las batallas Entonces el único que se empantaron o no fue Trujillo Trujillo fue que dio la verdadera frontera en el 37 Y ahora la idea de Jefra de 1860 que los haitianos van a invadir la República Dominicana aquí la tenemos aquí adentro Y un peligro inminente que tenemos Tenemos un peligro inminente porque Napoleón Bonaparte el mismo día que nace Napoleón Bonaparte nació en la isla de Córcega a la isla de Córcega se la cedieron a Francia que de ahí son los Antoni por cierto Corsos Corsos Y entonces Napoleón derramó tanta sangre y tanto luto al pueblo francés que ya no lo querían Entonces tenemos un peligro inminente de que aquí todavía en el corazón de cada dominicano debe papitar el ideal de Duarte todavía porque si para que nosotros nos separamos nos separamos por una cosa para independizarnos porque nosotros nos asociamos con los mismos haitianos porque Mella habló con Borgella y Borgella era de Boyer y luego que nos separamos ellos se dieron cuenta que nosotros nos queríamos separar de ellos y en la mente del haitiano Borgella 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 entonces en la mente del haitiano todavía existe de que antes ellos decían que la península de Samaná era lo importante y era lo importante porque era el puerto marítimo de mayor trascendencia que existía aquí en el Caribe pero que hay una cosa y también tenía miedo a los invasores porque lo esclavizaban pero yo me pregunto ahora no hay peligro de nada de eso pero ellos tenían compromisos comerciales también con Francia entonces nosotros no nos podemos echar el muerto de aquel lado a este lado y nosotros tenemos que mantener el ideal de Duarte nosotros no podemos echar el español tibio con los haitianos porque usted vio ahí a un aristí que nos desafió y en la mente de ellos siempre existirá eso que la isla es única e indivisible y ellos vinieron después que no somos